Bueno, buenas noches de nuevo, compañeros. Bienvenidos a Deportimentos 13, un informativo más irreverente que el armario de Dani Alves. No sé si hay opción de recuperar la foto anterior que me quedé con las ganas de enseñar. Por supuesto. La nueva equipación del Barcelona para el año que viene, por favor. ¿No es Arrakitic? Arrakitic, por favor. No está. No está. Se ha puesto el pijama. Continuamos, porque tenemos un bombazo de esta misma tarde. Los jugadores del Compostela han prometido que si ascienden la primera harán el camino de Santiago. Dale, ¿qué más tenemos, por favor? Así es. Una nueva exclusiva. La selección española femenina de fútbol será conocida como La Rosa. Los partidos se darán en abierto en Divinity y serán retransmitidos por Carmen Lomana, Terelu Campos y Juanma Castaño. Fútbol Internacional. Cancelado el partido Amigos de Balotelli, Amigos de Ibrahimovic, porque ninguno tiene amigos suficientes. E intentaron un partido de fútbol siete y nada. Fútbol sala tampoco. Al final han jugado una partida de pádel. Bueno, gracias, Miki. Para que no digan que solo hablamos de fútbol, también vamos a anticipar lo que será el nuevo Paris-Dakar de 2015. Ni saldrá de París, ni terminará en Dakar, ni será un rally. Dani, ¿qué más tenemos? Vamos con ciclismo. Nairo Quintana convence a Alejandro Valverde para que no se dé de baja del Movistar. El colombiano llamó a las cuatro y media de la tarde al murciano y le ha ofrecido dos años más de permanencia. Vamos con Balomano. En el partido benéfico de Balomano, que jugarán un grupo de presos contra veteranos del FC Barcelona, Urdangarín jugará una parte con cada equipo. Y el árbitro será el Dioni, el cantante de los Camela. No seáis mal pensados. Un gran amigo nuestro. Por cierto, bueno, Dani y Miki, que terminamos con las últimas exclusivas del Real Madrid y del FC Barcelona. Así es, vamos con una exclusiva. Ancelotti pide para Cristiano, el Balón de Oro, el Pulitzer, el Nobel de la Paz y Oscar al Mejor Actor. También pide que sea este año fallera mayor. Y si continuamos la última exclusiva del FC Barcelona, Zubizarreta, tras la sanción FIFA de no poder fichar en 2015, seguirá teniendo las mismas funciones. Y bueno, ya para terminar, dos últimas noticias, verdad, dos últimas exclusivas. Como nos ha hecho tanta ilusión formar parte de la goleada, nos hemos ido a cenar los tres a un gran restaurante, hemos pedido un gran reserva y nos han traído a Gerard Piqué, que ha cenado con nosotros. Lo último, Dani, Miki y un servidor, somos forofos del fútbol, estamos locos, estamos obsesionados. Yo esta mañana estaba en una tienda, ha entrado una persona detrás de mí y ha dicho perdón. El último y gol deportivo con tres puntos y 20 goles en contra. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues hablando de Piqué, muchas gracias. Gracias.